Siempre me llama, this is the feature remix, baby, yaoya, opi, barruco, maldito Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Imagínate si soy su hombre, que tiene tatuado en mi nombre Lo mas que me gusta es que nunca se quita, conmigo es calientita, no tiene nada de tímida Su medida es 36, 26, 36, esta en ley, es mi shorty, baby naughty, ella es fin, ok Pregúntale quien la pone a ver las estrellas, y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocada un poco desesperada Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Deja que se lo haga en la esquina del sofa, mientras fuma, le quito la ropa Y le doy, doy ma, y le doy, doy ma, mas de lo que le gusta si no se me enfoca una Nunca pisteo porque si lo hago siento que más ella se juzguea Y eso me encanta En prueba la cama ya aguanta, se manda Nunca se pita de santa, es única entre tantos y por eso Cuando paso a buscar la nota nunca se tarda Te pone nerviosa cuando la beso en la espalda Mucho más cuando mato mi mano en su falda La nota alocado un poco desesperada Siempre me llama Cuando quieres eso siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres decir mucho peso me llama Célulo en la mano, venlo visto en su cama Metida en la noche, metida en la mañana En la tarde, luna, jueves, cada fin de semana Siempre con gana, máquina de sexo a su macho reclama La paso a buscar, ya está en la ventana Se pita suerte, por eso se rama Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda Te pone nerviosa cuando la beso en la espalda Mucho más cuando mato mi mano en su falda La nota alocado un poco desesperada Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo Te conozco más Tienes la que llamas Privado por la noche Bien calga mi celular Mami, tú te crees Que sabes mucho y no sabes na' Pero con esa bella cara Bella cara que pone Esa que a mí me geste Y me traen malas intenciones Dímela con la serie Cosita más Le volteo pa' la cama Y hacerlo ya Yo, llama pa' acá mami Llama pa' acá mami Pa' acá y hacerlo ya Llama pa' acá mami Llama pa' acá mami Pa' arrumar el día Y le doy, doy, ma' Y le doy, doy, ma' Más de lo que le gusta Más de lo que le gusta Y le doy, doy, ma' Y le doy, doy, ma' Más de lo que le gusta Si no se me enfoca un gal